Música Bienvenidos a un nuevo programa de En Agenda Hoy tenemos un programa distinto Porque hemos tratado música, política, salud Y bueno, vamos a seguir con política Pero desde otro punto de vista Hoy el punto de vista juvenil Porque se vienen para septiembre Las elecciones convencionales dentro del partido nacional Las elecciones jóvenes del partido nacional Y por lo mismo tenemos tres invitados hoy Que nos acompañan Por un lado tenemos por acá a Juan Pedro Scrant Encargado de Recursos Humanos del municipio, Juan Es verdad Y también uno de los candidatos a nivel departamental Por acá tenemos a Nicolás Botana Más conocido como Nico Botana También candidato a nivel nacional Y por acá tenemos a Sabrina También candidata a nivel local o departamental Departamental y segundo a la nacional Espectacular Luego que Juan, que también es segundo a la nacional También segundo a la nacional Ah, mira, ese detalle no lo conocía Bueno, bienvenidos, ¿cómo están chicos? Estoy bien, ¿y vos, amigo? Muy bien, muy bien por acá Un poquito tratando de De sacarle el punto de vista joven hoy A ustedes dentro de la política ¿Están preparados o no? Sí Bueno, antes que nada Quería que se presentara a cada uno Porque así la gente los conoce A Juan Pedro te conocen desde el municipio Pero igual eres un poco perfil bajo dentro de todo, ¿no? Bueno, me llamo Juan Así nomás Soy encargado de Recursos Humanos del municipio Creo que por ahí me conocen Y bueno, sí Como decís vos Soy bastante perfil bajo Trato de serlo Es mi manera de ser Y bueno De ahí me desempeño Y de ahí me conoce un poco más la gente Bueno, ahora embarcado en esta elección de jóvenes Del partido Y acompañando a Nico Bueno, así tenemos un perfil de cada uno Después vamos a ir con preguntas un poco más personales Pero Nico también Yo soy Nico Botana Nicolás Botana Tengo 17 años No soy perfil bajo No, para nada Y nada Me gusta la política Y por eso estamos metidos en esto Bueno, generalidad también Sabrina, por acá Sabrina, tengo 21 años Trabajo en la departamental de Melo Soy secretaria bancada Y bueno Embarcamos en esta juntos, creo Y es todo por el partido Espectacular Entonces Bueno chicos Antes que nada Quiero que nos cuenten Las elecciones Ustedes son dos listas distintas, ¿no? Digamos que entre comillas Sabrina está compitiendo con ustedes dos hoy Sí En parte sí En parte no Lo ven así ¿Por qué no? Sabrina Porque es por el mismo partido Supongo yo Y por el mismo departamento No tiene que haber rivalidad Pero igual está bien que haya rivalidad Porque la rivalidad también hace a la competencia Y la competencia hace que al partido le vaya mejor Esto Ahí ya estamos con caras raras No sé hasta dónde Claro, porque si la gente compite La gente se saca más votos No, está bueno que haya más opciones No una lista sola Pero tampoco competencia ¿Cómo lo viven? ¿Competencia en qué sentido? La competencia sana La competencia Si la competencia sana Es buenísimo La competencia Ideas diferentes Claro La competencia tiene que ser sana ¿Y cuál vendría a ser la competencia acá? Por ejemplo Tenemos que verlo de dos maneras Más o menos Un lado es una competencia Sana Como la hay Y otro Que todos se hinchamos Por el mismo partido Exacto O sea, la competencia Si vos decís ¿Qué compite? ¿Cuál es la entre Sabrina y yo? Por ejemplo Entre Nico y Sebastián Alguna idea diferente Alguna postura diferente Y también que quieren ganar ambos Claro Pero eso está bien Es lo que se da acá Claro Es obviamente Porque se da con la rañaga En la calle Paul Las elecciones Las elecciones son el 2 de septiembre Después del 2 de septiembre Estamos todos unidos Pero hasta ahí Es bueno que exista Una competencia sana Porque hace que El partido y el departamento Voten mejor O sea, es un principio básico Exacto Si Las elecciones de septiembre Que se acercan En realidad La vez pasada Me decían Que las votaciones Cerro Largo Fue el segundo departamento Que más votó Dentro del partido nacional Se igualó a la capital Se igualó casi A Montevideo En realidad fue el más votado Porque En Montevideo sacó 10.000 votos Cerro Largo 6.000 Pero si lo comparas Con la población En Montevideo viven Un millón y medio de personas Y en Cerro Largo viven 100.000 Entonces Si lo haces por porcentaje Para elecciones Que no son obligatorias Y todavía partidarias Votan entre 14 y 29 años Entonces Bueno y acá tenemos A Juan Pedro Bueno Te hemos conocido Que ya estuviste en la política Con Cristian Si Fue mi primera incursión En la política Nunca había trabajado A pesar de tener una afinidad Por el partido nacional Pero nunca lo había hecho Y bueno Y ahora seguimos Por este camino ¿Y cómo es esto De ya ser la cara Más visible de una lista? Porque antes Acompañabas Te genera más responsabilidad Porque ahora Como le pasó a Cristian Pero bueno Ahora me pasa a mí En una dimensión Obviamente mucho menor Pero Tenés esa responsabilidad De que tenés que Juntar a los jóvenes Tenés que explicarle Tenés que incentivarlos Entonces eso genera Que tengas más responsabilidad Como te venía diciendo Y bueno Vamos a ver Como nos va Bueno Por acá Sabrina La otra candidata A nivel local ¿Cuál ha sido tu experiencia En la política O es primera vez ahora? Estuve acompañando a Ernesto En las elecciones Ernesto de él Ernesto de él Sí Y bueno Él es el que me impulsó Esta vez Y Es lo mismo O sea Es mi cara La visible Pero es una responsabilidad Grande Porque Es cada uno Que le tiene que explicar A los jóvenes De qué se trata Por qué te deben votar Por qué tienen que ayudar Veíamos en tu Facebook Medio ahí Analizando Una foto que tenías Con Ernesto de él Comiendo O sea Es una relación Bien cercana Él te está apoyando Directamente Te asesora Lo ayudé en las elecciones Pero ya nos conocíamos también Este Mientras no son Estaba enferma ahora Estaba Y él estaba muy presente Es más O sea No es de patrón Empleado Hay una amistad Hay una amistad Y bueno Sobre esto Veíamos Tú en tu caso Apoyas a Sebastián López Que me decía Nicolás El otro día Que le dicen El Paloma El Paloma El Paloma Es raro Porque dentro De los jóvenes Siempre nos ponemos Más sobrenombres Y tú apoyas A Nico A Nico Bueno Nico Queríamos escucharte Con esto de que se vienen Las elecciones Candidato a nivel nacional Y es primera vez que Bueno por tu edad Solo 17 años participas ¿Cómo te sentís? La primera vez que soy candidato Sí Es la primera vez En realidad yo milito Desde el 2014 Desde que las elecciones En el 2014 O sea Siempre estuve en política Por un tema De que mi familia Toda mi familia Es muy política No lo hemos dicho Pero eres hijo de Sergio Botana No importa Pero O sea Toda mi familia Te lo nombran todos Igual Sí Me nombran todos Pero igual Hay que nombrarlo Pero no importa Porque mi madre Mi padre Mis tíos Todos Todos les gusta La política Todos son blancos Entonces Por un tema familiar Me metí No me metí Por un tema familiar Por un tema familiar Siempre estuve vinculado Oligatoriamente O sea Nací en un comité Más o menos Pero en 2014 Pero en 2014 Decidí yo Por decisión propia Empezar a Militar Porque me gustaba Elegí una lista Que la elegí yo Que no tiene nada que ver Con mi familia Ni nada Que es la 430 Allá en Montevideo Del diputado Pablo Iturralde Que es diputado De Montevideo Pero es de Cerro Largo O sea Nacido acá De Melo Y bueno En esa hora Bueno Y justamente También estaba pensando En conocer un poco Su postura Frente a la política ¿Cuál es el referente De cada uno Que ustedes digan Tal persona me gusta Como piensa O como es Sabrina en tu caso ¿Cuál es el referente político? ¿Tenés a alguien De referente O por lo menos Tú no lo has decidido? No Tengo En primer lugar Ernesto Me gusta Como piensa Camilo Albano No yo No, yo no soy política Son personas que son Muy decididas Y a mí Me impulsan Te impulsan así Te gustaría poder también Ver como ellos trabajan La política Hacerlo vos Bueno Por acá Son las personas Que me están enseñando Digamos A militar Ajá Y ellos están trabajando Continuamente contigo Sí, sí, sí ¿Tienes diálogo Seguido con ellos? Totalmente Bueno Salimos de ese referente Quiero dejar a último Nico Con Juan Pedro Skranz ¿A quién ves como referente? ¿Será local? ¿Departamental? ¿O nacional? Te digo así El primer referente que tengo Es mi abuelo Nery Nery Barreto Que fue un militante Siempre ha sido un militante Del partido nacional Y lo ha hecho Perdóname la expresión A huevo Mucho huevo Ha ayudado a mucha gente Y lo veo a él Como un referente Del partido Referente a un trabajador Del partido Como militante Como militante Después Cristian Cristian Morel Nuestro alcalde Que es Puedo decirlo Que me siento orgulloso De trabajar con él Porque es el mejor representante Que ha tenido Río Granco En la historia Lo que está haciendo Es inigualable Y después Una persona Que Bueno Lo digo adelante Nico Que desde que yo vivía En Montevideo Lo veía con Una capacidad tremenda Que es Sergio Botana Para mí Son los dos referentes Políticos Y que sé que van a llegar Muy lejos Nico Te dejé para el último Porque quizás Mucho dirá La respuesta es obvia Pero quizás No lo es tan obvia Por eso ¿Quién es tu máximo Referente político? Mi principal referente político Es Pablo Iturralde Que es el diputado De la agrupación Que yo milito Que tiene una manera De pensar que me encanta Y una manera de trabajar Que me encanta Y aparte Tengo una relación De amistad con él Es mi principal referente político Y Y en realidad Ese es mi principal referente político No tengo otros Pero Si Por ejemplo Me ha pasado últimamente O sea Y no por No sé si queda bien Que yo diga esto Porque tengo muchas Litas que me apoyan Y eso Pero Cristian Morel Desde que Lo conozco Y tuve tenido la oportunidad De acompañarlo algún día En su rutina de trabajo Digamos No sé si es un referente Pero me siento muy Muy identificado En su manera de trabajar Muy identificado Me parece que Creo que es la persona Que más El pobrillo que he encontrado Que más Me siento representado En la manera que tiene De hacer las cosas Que es excelente Entonces por ahí Estamos con los referentes Por eso mismo Te había dejado para el último Porque hay varias Dudas que tenía En torno a eso Vamos a Ya marcar nuestra primera pausa Pero al regreso Se vienen Posturas de jóvenes De Bueno De acá de Río Branco Y también como lo es Nicolás de Montevideo Que van a decirnos Su postura Frente a distintas cosas Que ocurren En el país De los tres partidos Vamos a estar hablando Y también vamos a estar hablando Un poco de lo personal Así que Venimos Con más De En Agenda En Panadería y Confitería La familia Nos preocupamos Por nuestros consumidores Por eso Mejoramos Constantemente Ofreciendo Lo mejor En Panadería y Confitería Estamos ubicados En Victoria y Par de Zamora 418 En la ciudad de Río Branco Teléfono 4675 2541 Panadería Y Confitería La familia El mejor producto Con la mejor atención Y los mejores precios Préstamos a medida De Muñoz e Hijos RB Limitada Ahora Tú puedes elegir El monto Y la cantidad De cuotas a pagar Y te lo otorgamos En 24 horas En Muñoz e Hijos RB Limitada También tenés Los préstamos A medida Con cuotas Y montos Preestablecidos Y te los llevas En 20 minutos Solo Muñoz e Hijos RB Limitada Te otorga Ese abanico De posibilidades Los préstamos Son a partir De un monto Mínimo De 10.000 pesos Préstamos Sujeto a aprobación Crediticia Y plazo Muñoz e Hijos RB Limitada Mucho más servicio Cabeza Automóviles Concesionarios Fiat de la zona Además Aquí encontrás Marcas como Suzuki Toyota Chevrolet Ventas de automóviles Cero kilómetros Y automóviles usados Porque en Cabeza Automóviles Si lo podés soñar Lo podés tener Cabeza Automóviles Boulevard Aparicio de Sarabia Teléfono 4675 2050 Carnicería Santa Rita Ofrece a sus clientes Los mejores cortes En carnes Bovinas Ovinas Y suinas Siempre preocupándose Por tener producto De la mejor calidad Todas las semanas Tenemos grandes ofertas Carnicería Santa Rita Ubicada en el centro De Río Branco En calle Virreya Redondo Pegado al juzgado Hacemos entrega A domicilio Dentro de la ciudad Carnicería Santa Rita Día a día Buscando calidad Para mejor servirle Venga Y compruebe Farmacia Medifar Ofrece la nueva colección De Lincolns Relojes de varias marcas Mediería Lupo Joyas de plata 900 Y gran variedad De bufandas Gorros Pashminas Y artículos de bazar En Farmacia Medifar Encontrás ofertas especiales En todas las góndolas Farmacia Medifar Para sus clientes Preferenciales Ofrece el crédito De la casa A pagar en las cuotas Que tu tarjeta de crédito Te lo permita Farmacia Medifar Una farmacia Con vocación De servicio Madeira Un río branco Comercio de materiales De construcción En general Todo en maderas Nacionales E importadas Lambriz MDF Compensados En general Yeso Ferretería Y productos Para madera Madeira Un río branco Ubicado En avenida Centenario 760 Teléfono 4675 4033 Continuamos En Agenda Con Camilo Urrutia Schmid Y comenzamos Con este nuevo bloque En este programa De En Agenda Con los jóvenes Del partido nacional Jóvenes Correjo Del partido nacional Así que Nos vamos recibiendo comida ¿Les parece? Y así también aprovechamos De conversar Con más energía Ya estamos entonces Con platos servidos Algunos ya hemos ido Picando un poquito Y vamos a hablar un poco Quería hablar Y les voy a pedir Que tratemos de ser sinceros Obviamente cada uno Va a decir lo que quiera decir Pero Quiero analizar la situación De Río Branco Y creo que tenemos Acá dos posturas Una de la interna Del municipio Una de una ciudadana De Río Branco Y también Alien de afuera ¿Qué opinan De cómo ha sido La gestión de Morel Hasta ahora De lo que ha sido? No quiero escuchar a Juan Primero porque La postura del municipio Quizás Pero también quiero escuchar Anico ¿Cómo lo ves de afuera A Río Branco? O sea yo no me voy a poner A hablar Porque yo no vivo acá Pero lo que si te digo Es que Comparando con Los municipios De otros lugares No de los departamentos Porque los departamentos funcionan muy bien Pero de otros departamentos Y viendo todo lo que veo Por las redes sociales Y lo poco que he podido ver Con Cristian Recorriendo horas y eso Pero principalmente Por las redes sociales Vieron que ellos Suben todo muy bien Y eso lo manejan bastante bien Es impresionante La cantidad de cosas Que se han hecho Yo Cuando venía a Río Branco Antes de De que gobernara De que Cristian Entraba al alcalde Me parecía La ciudad estaba Como deteriorada Y ahora Noto que Muchas partes ya cambiaron Y que otras Están cambiando Y que se ha hecho Y es impresionante Todas las obras Que se han hecho Y bueno A mi personalmente Me parece Que es excelente La gestión Bueno 10 puntos 10 puntos Ni siquiera le daría 8 Porque es tan excelente Que hay que darle 10 No sé que efecto tiene Esa es la visión De Nicolás Botana Por acá Sabrina Que nos decís Como ciudadana De Río Branco Porque sabemos Que no eres Funcionalidad municipal ¿Cuál es tu visión Sobre la gestión De Morel? Como dice Nico 10 puntos también Porque es el que está haciendo Es el que lo está trabajando Y como estamos hablando Él es el que está logrando Que la gente trabaje Pero porque Él la motiva Él tiene un juego de cintura Que gente que no trabajaba Está logrando que trabaje La impulsa Ponerle como hijo En las redes sociales ¿Tú eres amiga de Cristian? Conocida Conocida Conocida, sí Este Hacen una obra Y él saca fotos Los felicita Les agradece Cosa que antes no se veía Era como Les pago el sueldo Y tienen que trabajar Y punto Ahora él les impulsa Gente Se ve motivada A hacerlo y ayudar Están viendo logros Y tienen más bonita Bueno, tengo acá Al encargado de recursos humanos Se escucha en la calle Sí Como una canción dice por ahí Que Cristian es demasiado exigente Con los funcionarios ¿Esto es así o no es así? Respondiéndote en base Como ciudadano de Río Blanco A la pregunta que le hiciste a ellos Te doy un ejemplo De amigos míos Que viven en Montereo O viven en otra parte De Uruguay O mismo Con relación a la que dice Sabrín Que antes no se veía Lo que pasa es que antes No teníamos redes sociales Entonces Se le hacía más difícil Se lo puede decir por radio Por lo que sea Pero igual Hoy y hoy Tenemos redes sociales Que permiten Que en cualquier parte del mundo Vean lo que se está haciendo En Río Blanco Tanto que permite Que se pueda ver Este programa En cualquier parte del mundo Está igual Pero viniendo al tema Amigos míos Que vienen Una vez acá Tanto Llegan y dicen ¿Cómo está cambiando Río Blanco? ¿Cómo está mejorando Río Blanco? Entonces eso Se ve Se percebe Una diferencia Brutal Entre lo que se hacía antes Y lo que se hace ahora Y te hablo como ciudadano Te hablo como funcionario Sí Pero antes Decís Antes con Robert Pereira O antes En todo El pasado Antes El 2015 Te pongo así Nace un DC Un antes de Christian Un después de Christian ¿Te gustó? Te hice reír ¿Viste? No Está muy bueno No vamos a medir la historia Hace antes de Christian Después de Christian Porque ya hablamos también Del tipo que es Dios ahora Un saludo a Christian Por el que siempre nos mira También No, no Tampoco le vamos a hacer Un homenaje en mi voz Pero De eso quiero Que me digas Pero Yo lo veo así Yo viví 6 años Afuera No, viví afuera Afuera de Río Branco Viví en Montevideo Y vos venías acá Y veías que Río Branco No evolucionaba Pero Él pasaba eso Entonces Pero Y vuelvo a mi pregunta ¿Él es muy exigente O no? Él es exigente Pero te exige De acuerdo A la capacidad de trabajo Que tiene cada uno Él es exigente Pero te retribuye O sea Sueldo al día Está O sea Te puedo citar Un millón de ejemplos Que no Capaz No lo puedo hacer Acá sí Pero conversando Te lo puedo decir Él está cerca Al funcionario Los encargados Que tenemos Todos Mis compañeros de trabajo Estamos cerca Al funcionario ¿Y cómo ves eso De que Christian salga Barriendo calles De repente? Pero No lo hace Por política No lo hace Por aparecer Que no lo hace Porque es su manera De trabajar O sea Lo hace Y eso bueno Si vos ves a todo el caldo Cargando una bolsa De Portland Vos no lo vas a hacer Obviamente lo vas a hacer Predica con el ejemplo Por ahora Dejamos ahí El tema también Bueno Y en general Quiero dedicar ahora A tres temas A tres partidos En realidad Los tres partidos Más importantes del Uruguay Que es el partido nacional El partido colorado Y el frente amplio Ahora parece que no Porque el partido De la gente pasó Al partido colorado En las encuestas El de Novik Bueno Pero seguimos Manteniendo lo tradicional Es que depende De la encuesta Nico también Lo pasó por cinco puntos Bueno Yo voy a nombrar De los tres partidos Podemos agregar a Novik Si quieren No tengo inconveniente Bueno Si hablamos Del Del frente amplio Voy a hablar en primer lugar ¿Qué opinas? ¿Qué visión tienen De los tres gobiernos Que han sido los últimos Del frente amplio Y los únicos También en la historia ¿Qué visión tiene? Vamos a ver A sortear Sabrina Porque por ser nacionalista Creo que tampoco Todo está mal ¿No? No Porque a veces Se ve la oposición Yo creo que hay una oposición Cerrada Que dice No, está horrible Es un desastre ¿Qué ves tú bien Y qué te gusta Y qué no te gusta Por ejemplo Hasta ahora O qué te ha gustado Mirá Una De las cosas Que hicieron bien Fue Como estábamos hablando La saibalita Que impulsaron Ayudó al estudio Porque muchos No tenían Dinero para Ir a ciber A sacar fotocopias Ahora no tenían Escusa para estudiar Aunque no estudian Muchos Eso es lo que te gusta Lo que te llamó más la atención El tema de la saibalita Nico también estuvo Es que estuvimos un poco Hace rato Salió el tema justamente Nico Tú también nos hablabas De la energía ebólica ¿Puede ser? No O sea ¿Sí o no? Si me preguntás Por el gobierno Del Frente Amplio En líneas generales Yo pienso que es un gobierno Muy malo ¿Malo lo pensás? Es un gobierno muy malo Porque no supo administrar O sea El país tiene Desde el año Creo que en el 2005 Empezamos a crecer Económicamente Y tiene un momento económico Hasta Bueno ahora está creciendo mucho Pero digo Por lo menos hasta el 2014 Impresionante Y eso que hace Que las arcas del Estado Se llenen de plata Porque se cobran más impuestos De todo tipo El C.B. no lo supo aprovechar No lo supo aprovechar Porque no se hicieron obras De ningún tipo Educativas Infraestructuras Rutas Nada Pero tampoco lo supo aprovechar Administrando la plata del Estado Yo qué sé Hay 60.000 funcionarios públicos más O 80.000 No sé si son 60.000 o 80.000 Pero los dos son disparativos Hay Bueno Desproligidades administrativas Como los 800 millones de ANCAP Los 300 millones de PLUNA O sea Me parece un gobierno desastroso En líneas generales Y me parece un gobierno Que aparte Dividió a la sociedad Que fomentó esa división De los pobres y los ricos Las mujeres y los hombres Los jóvenes y los viejos Siempre fomentan el enfrentamiento Y separan la sociedad Y eso es muy malo O sea Me parece un gobierno Como danino Para la sociedad En mi opinión Pero obviamente Todos los gobiernos Tienen cosas buenas Es imposible Que si hace Tan hace Desde 2005 Hace 12 años Que están No hayan hecho cosas buenas Entonces el Cosas buenas Por ejemplo Tenés el Plan Seibal Pero tenés El cambio Tiene la matiz energética Que básica Para que la gente entienda Es Los locos Cuando llegaron A este país La energía Era por petróleo La central valle Que está ahí En las costas de Montevideo Se convertía El petróleo En energía Y eso Contamina un montón Porque sale el humo Y no sé qué Y ellos Hicieron parques eólicos Por todo el país Y todo eso Hizo que el Uruguay Hoy en día Tenga energía Casi el 100% De su energía Sustentable Esas son cosas buenas Y hay otras cosas buenas También Pero Entonces lo que destacás Como más En líneas generales En líneas generales Me parece un gobierno malo Pero tiene cosas buenas Como todos los gobiernos Bueno Y vos Juan Mirá Yo lo que te puedo decir Que hay algunos planes sociales Que sí fueron positivos Yo lo veo por ese lado Y una de esas visión De inclusión social Que fueron positivos Pero En líneas generales Como lo dice Nico También cometieron muchos errores O sea Yo cuando veo Gente que Ahora Entran a tener De mi edad 25, 26, 27 años Que se quieren ir del país Porque algo está mal En algo Se vienen equivocando O sea Hay un despilfarro económico Que lo podemos ver Con el vicepresidente Que O sea Lo tratan de tapar por un lado Lo tratan de tapar por otro Después creo también Que aprovecharon El boom económico De nuestro país Que fue Cuando salimos de la crisis Y cuando nos entramos a recuperar Que ahí los benefició Y bueno Lanzaron una cantidad de planes Lanzaron Pero vos Por ejemplo Vos tenés una recaudación Record Infraestructura No creciste nada Existe un puente En Garzón Pero después no hiciste más nada Las rutas productivas Donde sacamos toda la producción Del país Es un desastre No sé Vemos los problemas Que tenemos En la zona metropolitana En Montevideo Con la recolección De la leche Si vos querés Un país productivo Incentivalo No pongas trabas Entonces Desde ese es tu punto de vista Juan Pedro Bueno Y sobre el tema Hace poco leí un titular Que Tabaré Vázquez Decía Si seguimos hablando Del Frente Amplio Que se le hacía Bullying a Sendik ¿Qué opinan de esto? De la oposición Y la prensa Que ha tenido esta Visión sobre Sendik Con el tema De la licenciatura En genética humana Con el tema De ANCAP Y bueno Otros cuantos Mirá Es muy complicado Hablar de una persona Y más cuando Lo hacemos en público Y más cuando La gente va a decir Va a venir a decir ¿Y este quién es Para venir a hablar de alguien? Yo estoy preguntando Simplemente Si opinaron Que hubo bullying Hacia él Para mí No, bullying Imposible Cualquier ciudadano Puede opinar de alguien Y más de una persona pública Y más del vicepresidente Pero cuando tenemos Un vicepresidente Que no tiene credibilidad Ninguna Obviamente Que van a hablar mal Cuando tenemos Un vicepresidente Que fue director De ANCAP Y no fue un buen Presidente de ANCAP Obviamente Van a hablar mal De él Y lo mismo Se genera No se sabe Qué formación tiene Etcétera Etcétera Con el uso De la tarjeta Y bueno Un par de cosas Más No, bullying Imposible que sea Porque la definición De bullying Es acoso En el ambiente escolar Y Sendik No está En el ambiente escolar Bullying Ya por definición No es A mí me parece Que el presidente Diga eso Es grave Porque el bullying Puede parecer Un tema Así nomás Porque es entre el niño Pero es un tema Complejo Te lo dice cualquier psicólogo El bullying Deja a la gente Con determinados Con determinados No sé si llamarse Escuelas Trastornos Trastornos mentales Que hacen que la gente Cuando cree O sea Eso se manifiesta Más grande El bullying Estoy hablando de bullying fuerte No de Ah Mirá Que feo campeón No Estoy hablando de bullying fuerte Porque los niños Porque los niños siempre son malos Los niños siempre están señalando Todos fuimos a la escuela Y sabemos que Los niños siempre están señalando Entre sí Y Mirá este Siempre es el gordo El flaco Eso siempre es así Nos tocó a todos Todos teníamos algo raro Eso es una cosa Tú eramos deformes No existía la palabra bullying No existía No, pero eso no es bullying Claro, eso es el punto Porque antes no era bullying Mirá como pelea y está Ahora es bullying Pero eso no es bullying O sea Esa cosa es normal de los niños Está feo pero es normal Y es parte de bancárselo Y crecer Pero Pero el bullying ya es algo fuerte Y es algo grave Y Me parece que el presidente Que diga eso es como mí Aunque Yo sé que él no tiene la intención De hacer eso Él tiene que cuidar lo que dice Porque él es el presidente Pero también Voy a agregar un poquito más Para analizar Un poco a la rápida La situación del partido colorado ¿Cuál es la postura? Porque de hecho Al alcalde Cristian Morel Lo sigo nombrando Alcalde, saludo Suena como muy No, pero la verdad Es un ejemplo Marita Ledesma también Que fue una de las candidatas Por el partido colorado En las elecciones pasadas Terminó en otro partido Y bueno Y también dentro de la departamental Varios colorados Impulsaron una lista Por el partido nacional Manteniéndose como colorado Me llamó muchísimo la atención ¿Qué opinan sobre la situación del partido? Pero esos cambios de partido Hay no solo en el partido nacional Ni en el partido colorado Ni en el frente amplio Siempre hay esos movimientos Gente que cambia de cultura Cambia de parecer Del partido colorado Y del frente amplio Hacia el partido nacional También O de gente del partido nacional O frente amplio Al partido de Novi Actualmente Entonces Para mí es algo Hoy en día normal Quizás antes Como era más tradicional Dentro del partido nacional Del partido colorado Era más difícil Comerse un partido o otro Tenía tu bandera Y era esa Desde cuna Yo venía Como quien dice Exactamente Sabrina ¿Tú siempre has sido Del partido nacional? ¿Sí? ¿Es de familia ya esto? Sí, de familia Entonces Y esto del partido colorado ¿Cómo lo ves? Es como dice Juan O sea Va en lo de cada uno Ha sido un partido Que tenía una votación Muy amplia Se le culpabilizó También de la crisis Del 2002 De alguna forma Se le responsabilizó a Valle En su momento Sobre este tema ¿No? Y ha perdido votos Sí, mucho Lo que pasa es que No han sabido manejar La situación como es Ellos se han descuidado Mucho tanto en lo personal Como en lo económico Este Y mantuvieron a Bordaberri Como referente político En las últimas tres elecciones Esto también De alguna forma ¿Lo veías como un referente Del partido colorado? Sí, pero no me gustó ¿No te gustó? No, no me gustó Bueno, ¿y qué opinan De esto de surgimiento Del partido de la gente Que salió con Novik Que es el Le llaman el Trump uruguayo No sé si lo ventan así ustedes No No, nada que ver Pero igual Para mí Lo llaman Dije esto ¿Lo saben ustedes también Que lo llaman así? Es una preocupación para mí Novik Porque ¿Qué pasa? ¿Qué es Novik? Novik es la representación De una sociedad Que está cansada De la política Es triste Pero es así A mí me duele Pero es así Por algo el tipo Cada vez marca más A las encuestas El sistema político Tiene que replantearse Qué es lo que está haciendo El sistema político En el mundo Porque, perdón Como no, están surgiendo En todos lados Trump es el mismo caso Nada, Trump es mucho peor Es más extremista Y que nadie les cumple Exacto O les fallan Como dicen Hablando por lo claro Y quedan eso nomás Entonces se juntan Exacto Y de 10, 8 Lo han visto Los videos publicitarios Que él paga Por supuesto Para que se vean En todas las redes sociales Lo hemos tenido Que la gente Que hable gente Que era de los partidos Tradicionales Y del Frente Amplio Y se aburrieron De escuchar Y de ver Que no va a hacer nada Y la hora de las elecciones Es cuando hacen Unos meses antes Son los mejores trabajando Ahora para atrás Nada Exacto Aparte Yo no sé hasta dónde Es culpa del sistema político Porque el Partido Nacional Cumplió su programa de gobierno Cuando gobernó En el 90 y el 95 Cumplió su programa de gobierno Un 100% Entonces yo no sé Si es culpa de que venimos De 15 años de gobierno Del Frente Amplio Que no es por tirarle Todo el Frente Amplio Pero es verdad Si vos ves los programas De gobierno Y vas cosa por cosa Te vas a sacar Con muy poca cumplida Entonces yo no sé Si es culpa del sistema político O de una parte Del sistema político Porque a mí me enoja Que me digan Ah no es culpa del sistema político No porque nosotros Como militantes del partido Somos parte del sistema político Y nuestro partido Siempre Por lo menos Los programas de gobierno Los cumplió un 100% O un 95 Bueno O sea la postura entonces De los jóvenes nacionalistas Que están inventados El día de hoy Vamos a ir a una nueva pausa Al regreso Vamos a hablar de Cerro Largo También vamos a analizar La gestión De Sergio Botana Que creo que va a ser interesante Y vamos a tener un segmento Malísimo También interesante Bueno Vamos a tener la visión De los chiquilines Que ya están bromeando por acá Y vamos a escucharlos Cabeza Automóviles Concesionarios Fiat de la zona Además Aquí encontrás Marcas como Suzuki Toyota Chevrolet Ventas de automóviles 0 kilómetros Y automóviles usados Porque en Cabeza Automóviles Si lo podés soñar Lo podés tener Cabeza Automóviles Boulevard Aparicio de Sarabia Teléfono 4675 2050 Carnicería Santa Rita Ofrece a sus clientes Los mejores cortes En carnes Bovinas Ovinas Y suinas Siempre preocupándose Por tener producto De la mejor calidad Todas las semanas Tenemos grandes ofertas Carnicería Santa Rita Ubicada en el centro De Río Branco En calle Virraya Redondo Pegado al juzgado Hacemos entrega a domicilio Dentro de la ciudad Carnicería Santa Rita Día a día Buscando calidad Para mejor servirle Venga Y compruebe Farmacia Medifar Ofrece La nueva colección De Lincolns Relojes De varias marcas Mediería Lupo Joyas de plata 900 Y gran variedad De bufandas Gorros Pasminas Y artículos de bazar En Farmacia Medifar Encontrás Ofertas especiales En todas las góndolas Farmacia Medifar Para sus clientes Preferenciales Ofrece el crédito De la casa A pagar en las cuotas Que tu tarjeta de crédito Te lo permita Farmacia Medifar Una farmacia Con vocación De servicio Madeground Río Branco Comercio de materiales De construcción en general Todo en maderas Nacionales Nacionales e importadas Lambris MDF Compensados en general Yeso Ferretería Y productos para madera Madeira Un Río Branco Ubicado en Avenida Centenario 760 Teléfono 4675 4033 Panadería En Panadería y confitería La familia Nos preocupamos Por nuestros consumidores Por eso Mejoramos Constantemente Ofreciendo Lo mejor En Panadería y confitería Estamos ubicados En Victoria Par de Zamora 418 En la ciudad De Río Branco Teléfono 4675 2541 Panadería Y confitería La familia El mejor producto Con la mejor atención Y los mejores precios Prestamos a medida De Muñoz e Hijos RB Limitada Ahora Tú puedes elegir El monto Y la cantidad De que estás a pagar Y te lo otorgamos En 24 horas En Muñoz e Hijos RB Limitada También tenés Los préstamos A medida Con cuotas Y montos Preestablecidos Y te lo llevas En 20 minutos Solo Muñoz e Hijos RB Limitada Te otorga Ese abanico De posibilidades Los préstamos Son a partir De un monto mínimo De 10.000 pesos Préstamos Sujeto A aprobación Crediticia Y plazo Muñoz e Hijos RB Limitada Mucho más servicio Continuamos En Agenda Con Camilo Urrutia Schmid Bueno y seguimos Entonces Se nos había ido La hora Tuvimos que parar El tema De los partidos Políticos Y vamos a tener Que realmente Queríamos un poco Hablar Sobre la vida De cada uno Y en realidad Cómo vive Este momento Actual De la política Tenemos algo Que ya vamos A adelantar Que es una sorpresa En un ratito Más Que hace rato Los estoy molestando Con eso Fuera de cámara Pero Nico Tengo una pregunta Para ti Nada ¿Cómo es ser Hijo de Sergio Botana? Yo sé que Me pones de esa cara Y ya me doy cuenta Es algo que Quizás te preguntan En todos lados Si es un embole Porque yo siempre Intenté hacer un camino Aparte Y cada lugar que voy ¿Cómo es el hijo De Sergio Botana? Pero bueno Estás en el departamento De intendente Todo el mundo Se imagina Que debe ser No sé No, nada Te llevas bien con él En realidad Es como un padre Como cualquier otro Pero mucho más Como ausente Porque trabaja mucho Pero bien Y viven en otro departamento Y el trabaja todo el día Porque labura Se levanta a las 7 de la mañana Y se acuesta a la 1 de la mañana Todo el día Laburando Entonces nos vemos poco Pero cuando nos vemos Tenemos muy Tremenda relación Yo que soy mi padre Pero Pero nada Es eso Y nada Y no tiene nada especial ¿Son 3 hermanos? Toda la suerte De tener un padre Que hace lo que a mí me gusta Eso está bueno Tengo mucho tema De conversación Pero Son 3 hermanos ¿Qué? 3 hermanos Somos 4 4 4 Y bueno ¿Qué edades Y qué hacen Tus otros 3 hermanos? Tengo una hermana Chica de 4 años No, 5 Perdón Emilia Esa Bueno Estaba en el jardín Y eso Que es un amor Y después tengo A Paula y Manu Que son más grandes que yo Que son artistas O sea Paula es actriz Y mi hermano Hace stand-up Los dos estudian comunicación De hecho Él hizo un stand-up Acá Él hizo un stand-up Acá Pero los dos estudian comunicación Pero aparte Tienen esa beta artística Ella Actúa Se recibió actriz Y está en muchas obras Pero aparte Hace poco Hice una obra de ella Que fue un éxito Que a tu edad Escribir y dirigir una obra No es No es chango Y mi hermano está Lo contrato De todos lados Porque le va muy bien Con el stand-up Pero no les gusta La política Y en tu caso Debe ser más político Yo soy el único Que hace el consejo ¿Eso te acerca más A tu papá o no? No, en realidad Ojo Es raro Porque cuando nos juntamos Los cuatro Siempre mi papá Está más interesado En lo que hacen ellos Porque claro Lo que hago yo Es lo que le hace todo el día Claro, claro Y entonces Pero eso a su vez Está bueno Bueno, no vamos a hablar Todo el día de lo mismo Y yo tampoco soy una persona Que solo pueda hablar Conmigo de política Porque antes me pasaba Que solo me gustaba Hablar de política Y abe Tuvo que cambiar en eso Porque si no aburrís a la gente Tanto si te gustaba Que hablabas Claro, yo era un fanático Entonces estaba todo el día Hablando de política Pero claro Cuando era más chico Hace dos o tres años Yo tengo una foto Acá para mostrarla A cada uno Que me dan a que vienen a matar Pero fui a sus redes sociales Ay Dios Y quise ver la foto Más No sé si elegí la más antigua Porque había algunas Que dije Mejor no la paso Les hice un favor Y quiero que cada uno Me diga Que visión tiene Esta es Juan Pedro Eso fue en la Copa América Del 2011 Que fue en Argentina Y bueno Nos fuimos con unos amigos A ver el partido Uruguay contra México En La Plata Y bueno ¿Y qué diferencia hay Entre ese Juan Pedro Y el de ahora? Eso Juan Pedro No ha cambiado mucho Más viejo Un poco más maduro Un poco Un poco Sigo siendo hincha de Uruguay Sí Muerte Con un sombrero mexicano Un sombrero mexicano Porque tuve la oportunidad De conversar Con algunos turistas mexicanos Y bueno Como estaban con un gorro de eso Le pedí para sacar una foto Y un tipo Que le gusta compartir momentos Con los amigos Bueno Por acá también Tenemos A Nicolás A los 10 años Creo que es Si no Eso es de mucho Eso fue cuando fui para Eso Que lindo Vos esa remera No me acordaba Loco Está de masa Te traen recuerdo La ropa a veces No Esas fotos Cuando fui con mi madre A las cataratas Que nos fuimos En 2010 Y nada Eso es la represa De Taipú Vieron allá Y nada Me gusta esa foto Y bueno Creo que la tenía de perfil Si creo que el que más diferencia tiene Era un niño Lo vivías de otra forma Veías de otra forma La vida en esa época Y era un niño O sea, sí Igual, no sé Sí, obvio que sí Pero digo Más o menos Muy bien Por acá tenemos otra de Sabrina Y encontramos una de tus 15 Mirá qué linda foto Es mi padre No sé, no tengo mucho que decir de esa foto Representa No es una persona muy aus O sea, no está nunca No estuvo Y desde ese momento Para adelante sí Y tal Y eso fue uno de los motivos Que me enseñó a ser Cómo soy Soy decidida Soy Busco lo que quiero ¿Tenés carácter fuerte? Tengo carácter muy fuerte No dependo de nadie Y no me gustan los no Entonces Y es por todo eso Por todo eso Bueno Entonces cada uno tiene una historia distinta Por lo que digamos Y quise hacer esto Un poco para también sacar Lo tan formal Bueno, que la charla no ha sido de lo más formal Pero también de tener ese detalle De conocerlos un poco a cada uno Y bueno La verdad que Esa es la postura De la política hoy desde los jóvenes También la realidad Creo que se vive un poco más la realidad Ya no es tanto La faceta Sobre todo esta edad de ustedes Creo que se muestra un poco más La persona también Y lo que piensan ¿Creen que es importante ser así? Y es la política un poco más transparente Porque si vos Querés algo Tenés que ser lo que sos Y no fingir ser una persona Por lo que te conviene Sí, yo siempre digo que O sea Los políticos La mayoría son muy de dejar contentos A todo el mundo O sea ¿Qué dice este? ¿Qué dice este? Y bueno Y medio me acoplo en una mitad Para no dejar De dejar contentos a todo el mundo Pero yo creo que Vos tenés que ser como sos Tienen que aceptar Y a la gente Que le guste como sos Te va a votar Y a la gente que no le guste como sos No te va a votar Pero bueno Por eso hay muchas opciones En la política Por eso hay muchos partidos Muchos políticos Muchas cosas Entonces Si no les gusta lo que pienso No me voten Y les gusta lo que pienso Que me voten Y si no les gusta lo que pienso Que voten a otro ¿Eso de las ofensas Que a tu edad Igual? No sé si lo encarás bien Yo me cago de la risa ¿En serio? Sí Aparte Generalmente tenés más La palabra que dijiste recién Que yo no la voy a decir Porque no porque nada Sino porque no la utilizo En mi lenguaje común Pero igual Como joven la utilizás ¿Qué? De la risa De la risa ¿Entendés? No Por ejemplo Una persona quizás la está viendo Y va a decir No Mirá lo que es el gurí No sé Esas cosas ¿Cómo te las tomás? Porque son imágenes Posturas Bueno tal Pero yo soy un joven No sé si esperan que venga acá Estos tipos jubilados Del BPS Bueno bueno Viste Es así entonces Es a eso lo que va Por ejemplo Que él no va a venir acá Y hablar todo Delicado Digamos siendo que no es Porque después lo vas a escuchar Hablando en la calle Y dice Mirá esto no era lo que el gurí Está bien O sea uno nunca Yo no voy a venir acá A hablar Como hablo con mis amigos Pero Pero si tampoco Te podés pasar para el otro lado De ser Un adulto Tan formal Claro Tenés que ubicarte En que tenés 17 años También También No y la gente Capaz que lo tiene que entender También Claro Aparte de unas lecciones De jóvenes Si fuera un adulto Señala lo que quieras Pero tampoco Puedes exigir mucho Bueno y Juan Pedro Entonces la transparencia Igual lo has visto importante ¿Cómo ha sido tú esto De la vida público Política Tu vida privada ¿Cómo lo has combinado? Como te decía La transparencia Es obligación En política Para mí es obligación Tanto en números Como en trabajo Como en funcionamiento Del sistema político De la alcaldía De la intendencia De presidencia De gobierno central De todo O sea Es una obligación Porque nos debemos A las personas Nos debemos al ciudadano Y tenemos que ser transparentes Esa es mi visión Ponerse un día Más adelante Sigo trabajando en política Excelente Vamos Voy a tener que marcar La última pausa Quiero dar un aviso igual Para algunos auspiciadores De nosotros Porque hay gente Que nos apoya también Y queremos saludar Desde ya A Farmacia Medifar Que Farmacia Medifar Ofrece la nueva colección De Lincons Relojes de varias marcas Medería Lupo Joya de plata 900 Y gran variedad De bufandas Gorros Pajminas Y artículos de bazar En Farmacia Medifar Encontrás ofertas especiales En todas las góndolas Farmacia Medifar Para sus clientes preferenciales Ofrece el crédito de la casa O pagar en las cuotas Que tu tarjeta de crédito Lo permita Farmacia Medifar Una farmacia Con vocación de servicio Ahora nos vamos a la pausa Y al regreso vengo Con el segmento de ping pong Que les voy a dar Cuatro nombres De cuatro personas Y ustedes me tienen que dar Una opinión De esas cuatro personas Cada una Así que bueno Vamos a la pausa Madegrán Río Branco Comercio de materiales De construcción en general Todo en maderas Nacionales E importadas Lambriz MDF Compensados en general Yeso Ferretería Y productos para madera Madegrán Río Branco Ubicado en Avenida Centenario 760 Teléfono 4675 4033 Cabeza Automóviles Concesionarios Fiat de la zona Además Aquí encontrás Marcas como Suzuki Dosota Chevrolet Ventas de automóviles Cero kilómetros Y automóviles usados Porque en Cabeza Automóviles Si lo podés soñar Lo podés tener Cabeza Automóviles Boulevard Aparicio de Sarabia Teléfono 4675 2050 En Panadería y Confitería La Familia Nos preocupamos Por nuestros consumidores Por eso Mejoramos constantemente Ofreciendo Lo mejor En Panadería y Confitería Estamos ubicados En Victoria Par de Zamora 418 En la ciudad de Río Branco Teléfono 4675 2541 Panadería Y Confitería La Familia El mejor producto Con la mejor atención Y los mejores precios Préstamos a medida De Muñoz e Hijos RB Limitada Ahora Tú puedes elegir El monto Y la cantidad De cuotas a pagar Y te lo otorgamos En 24 horas En Muñoz e Hijos RB Limitada También tenés Los préstamos A medida Con cuotas Y montos Preestablecidos Y te lo llevas En 20 minutos Solo Muñoz e Hijos RB Limitada Te otorga Ese abanico De posibilidades Los préstamos Son a partir De un monto mínimo De 10.000 pesos Préstamos Sujeto a aprobación Crediticia Y plazo Muñoz e Hijos RB Limitada Mucho más servicio Carnicería Santa Rita Ofrece a sus clientes Los mejores cortes En carnes Bovinas Ovinas Y suinas Siempre Preocupándose Por tener Producto De la mejor calidad Todas las semanas Tenemos Grandes ofertas Carnicería Santa Rita Ubicada En el centro De Río Branco En calle Virrey Redondo Pegado Al juzgado Hacemos entrega A domicilio Dentro de la ciudad Carnicería Santa Rita Día a día Buscando calidad Para mejor servirle Venga Y compruebe Continuamos En Agenda Con Camilo Urrutia Schmidt Y ahora si Venimos Con lo que Habíamos anunciado Este segmento De ping pong Que no es Como el ping pong Literalmente Sino que yo Les tiro algo Bueno Es por algo Tendré ese nombre Yo les tiro un nombre Y ustedes me lo responden Pero es rápido No tiene que ser Una explicación De un minuto Tiene que ser Veinte segundos O menos Más o menos Bueno vamos a empezar Con Juan Pedro Juan Pedro Entonces te voy a dar nombres Puede ser gente de acá Como puede ser gente De otros lados Primer nombre que te doy Jorge Larrañaga Militante Del partido nacional Ex intendente Y Un trabajador No sé Te doy otro nombre Nicolás Botana Un ejemplo a seguir Te digo por qué Porque un joven Decidido Yo con 17 años No tenía ni idea De lo que quería hacer Y ahora lo veo Con 17 años Que le gusta la política Que es lo que quiere Y está en eso No sé Y además Te digo por lo poco Que lo conozco Y hemos compartido Lo veo así ¿Tabarés Vázquez? Supo ser en un momento Un gran presidente Creo que después Bueno Lo que ya hablamos Del Frente Amplio Se ha deteriorado Un poco Pero bueno No lo conozco Personalmente La imagen Que me vende Creo que Debe ser una gran persona Y Marcos López Que fue candidato Alcalde en su momento Marcos López Un empresario De la ciudad Candidato alcalde Y bueno Creo que es director De la Intendencia Hoy en día Centro Poblado Centro Poblado Seguimos con Sabrina Tenemos a Sabrina Primer nombre que te doy El candidato a nivel nacional De tu parte Sebastián López El Paloma Es una persona Activa La lucha Hace Tres ya ¿No? Que se está alargando Sí Tres Ya van tres elecciones Sí Y bueno La última Supuestamente Pero es una persona Que tiene buenas ideas Que no es que Que te desprecie las tuyas Pero no O sea Es una persona que Tiene un punto de vista Y va ahí ¿Entendés? Es decidido Tengo por acá Luis Lacalle Poblado Personalmente Lo vi dos veces Nada más ¿Y como político Una visión De los puntos? Como político Me parece bien ¿Te gusta como es él O no? Más o menos Más o menos Bueno Me quedo con ese Más o menos Entonces la visión De Luis Lacalle Poblado De Sabrina González Te doy también otro nombre Cristian Morel Cristian es una persona Que ha hecho mucho Por el Branco Este Lo ha trabajado Lo ha luchado Ha impulsado Como dije hace un rato A muchos trabajadores Que le sigan Que sigan sus pasos En realidad Porque él es una persona activa Y que hace que el resto Este junto con él Tiene un juego de cintura Bastante bien Bueno Paso ahora Nico Nicolás Te voy a dar de primer nombre Alfredo Frati Personalmente no lo conozco No voy a hablar de su persona Robert Pereira Ex alcalde de Río Branco Yo sé que lo conocés Alguna vez He hablado con él Me parece buena gente Me acuerdo de la esposa También me veía muy bien Y él Bueno Te doy también Otro nombre José Mujica José Mujica Es una gran persona Pero muy mal gobernante Sabrina González Una compañera del partido La conocí hoy Y espero que en el futuro Podamos ser amigos Buenísimo Bueno chicos Quería Antes vamos a hablar un poco De su expectativa futuro Tengo que dar un aviso más Que sin duda también A nuestros avisadores Y auspiciadores Es muy importante Pero estamos a medida De Muñoz e hijos RB limitada Ahora tú puedes elegir El monto Y la cantidad de cuotas A pagar Y te lo otorgamos En 24 horas En Muñoz e hijos RB limitada También tenés Los préstamos a medida Con cuotas Y montos preestablecidos Y te los llevas En 20 minutos Solo Muñoz e hijos RB limitada Te otorga ese abanico De posibilidades Los préstamos son A partir De un monto mínimo De 10.000 pesos Préstamos sujetos A aprobación crediticia Y plazo Muñoz e hijos RB limitada Mucho más servicio Y hablando de servicio Viene mucha más comida Gracias a esa parrillada La punta Que nos va a compartir ahora Vamos a recibirlo Buenas noches Diego Vamos a hacer un cambio De bracero Vamos a cambiar Vamos a disfrutar Unas carnes ahora ¿Qué carnesitas se vienen por ahí? Vienen picañas Vienen de co Ahí asado de tira Bueno Tres o cuatro carnes Muy bien Muchas gracias Aprovecho y disfruten Muchas gracias Diego Mira Siempre muy buen servicio Nos servimos Les parece Y vamos ya después A conversar por último Porque se nos va la hora Sobre el tema De su expectativa Futuro de cada uno Y que están haciendo También para que Esa sea Para que ese futuro Pueda llegar Bárbaro Carnicería Santa Rita Ofrece a sus clientes Los mejores cortes en carnes Bovinas Ovinas Y suinas Siempre preocupándose Por tener producto De la mejor calidad Todas las semanas Tenemos grandes ofertas Carnicería Santa Rita Ubicada en el centro De Río Branco En calle Buirra Y Arredondo Pegado al juzgado Hacemos entrega A domicilio Dentro de la ciudad Carnicería Santa Rita Día a día Buscando calidad Para mejor servirle Venga Y compruebe Madegra Un Río Branco Comercio de materiales De construcción en general Todo en maderas Nacionales E importadas Lambris MDF Compensados en general Yeso Ferretería Y productos para madera Madeira Un Río Branco Ubicado en Avenida Centenario 760 Teléfono 4675 4033 Farmacia Medifar Ofrece la nueva colección De Lincons Relojes de varias marcas Mediería Lupo Joyas de plata 900 Y gran variedad De bufandas Gorros Pasminas Y artículos de bazar En Farmacia Medifar Encontrás ofertas especiales En todas las góndolas Farmacia Medifar Para sus clientes preferenciales Ofrece el crédito de la casa A pagar en las cuotas Que tu tarjeta de crédito Te lo permita Farmacia Medifar Una farmacia Con vocación de servicio Cabeza Automóviles Concesionarios Fiat de la zona Además Aquí encontrás Marcas como Suzuki Toyota Chevrolet Ventas de automóviles 0 kilómetros Y automóviles usados Porque en Cabeza Automóviles Si lo podés soñar Lo podés tener Cabeza Automóviles Boulevard Aparicio de Sarabia Teléfono 4675 2050 En Panadería y Confitería La Familia Nos preocupamos Por nuestros consumidores Por eso Mejoramos constantemente Ofreciendo Lo mejor En Panadería y Confitería Estamos ubicados En Victoria y Par de Zamora 418 En la ciudad de Río Granco Teléfono 4675 2541 Panadería Y Confitería La Familia El mejor producto Con la mejor atención Y los mejores precios Continuamos En Agenda Con Camilo Urrutia-Schmidt Ya tenemos que ir terminando Porque la verdad Que ha sido un tiempo De mucha conversación Ha salido un diálogo Bastante fluido Y creo que está bueno eso Está muy bueno Porque así también Vemos que Que los jóvenes No son esa visión A veces que tiene la gente De que son callados Que no tienen conocimiento Ni saben hablar de los temas Creo que se dio La conversación acá Y está muy bueno Me gustaría Antes de terminar Que cada uno Diga un poco De su aspiración A futuro Ya sea en el ámbito Político O en otro ¿Cómo te ves Para más adelante Juan Pedro? Es una pregunta Muy difícil Me la hago todos los días Hoy me veo Trabajando muy bien En el municipio Acompañando a Cristian Y a toda la Agrupación 93 Y bueno No se sabe Como que nos depara El día de mañana ¿Pero te ves en la política Futuro? Creo que sí Creo que sí Me veo en la política No te puedo decir Ni qué Ni cómo Pero sí Hoy me veo Militando por el Partido Nacional Cosa que no lo había hecho antes Y tampoco tenía Ni intención política Ni ganas De acercarme a la política Hoy me veo más cerca Y me veo con ganas De trabajar en eso Porque Hay que cambiar la política Así como lo viene Lo viene haciendo Cristian Y pues quiero Creo que Río Branco Debe seguir creciendo Y bueno Ya que estoy en esto Vamos a tratar de De ayudar En eso Nicolás ¿En qué te ves a futuro? Sabemos que te gusta la política Pero ¿A qué te gustaría llegar? O sea Me gustaría ser una persona Equilibrada Más allá de De la política Me gustaría siempre Como tener tiempo Para mi familia Y mis amigos O sea Lo que sea Me gustaría eso Es uno de mis mayores objetivos Porque cuando estás en política Sabés que esto te exige mucho tiempo Entonces Me vengo planteando hace tiempo Que si voy a seguir en el futuro En la política Que es lo que voy a hacer Porque es lo que Me encanta A menos que pase algo Probablemente Es lo que vaya a hacer Pero más allá de que eso A mí Lo tengo como Como una seguridad Voy a hacer política Mi principal objetivo Es ese Lograrse una persona Equilibrada Y poder Aunque hago política Que poder dedicarle tiempo A mis amigos Y familia Y eso Te ves ganando Esta elección A nivel nacional Sí Sí Sabrina ¿Qué pretendes de la vida? También Pretendo seguir en la política Este Tengo muchos objetivos Tengo proyectos Y hay muchas cosas que mejorar No solo acá en Río Blanco Como en todo Cerro Largo Como ya lo habíamos conversado Este Y cambiando Poniendo un poco de juventud Creo que se llega adelante Porque nosotros Hay muchos como que No nos ponen fe Digamos Porque somos jóvenes Pero tampoco nos dan La oportunidad de escucharnos O ver los proyectos que tenemos O a qué queremos llegar Y hay que darnos oportunidades Y después Que reclamen si quieren Pero antes no pueden Bueno y como Para agregar un poco Para complementar tu respuesta Sí Como mujer ¿Crees que es un poco más complicado Ir a la política Que siendo varón? Aunque digan que no hay machismo Hay machismo Claro que es Es verdad Esto de la mujer Es verdad Porque es verdad ¿Y ustedes lo ven así En todo ese nico? Sí, obvio que es así La mujer tiene mucho más obstáculos Para llegar en política Y en todos los ámbitos De la vida Pero se da eso en Uruguay Lo dicen que en todos lados Porque por ejemplo En Argentina Son puntos de vista De pensar diferente Sí, pero hay también En Chile, Brasil Alrededor todos Sí, pero Sí, más o menos Aunque no digas que Aunque digan que no son machistas Son Es fácil La política es machista La política es machista Eso está cambiando Y lleva un proceso Hay una evolución social Sí, claro, no Te entiendo Sí, sé que es difícil Y la manera de cambiarlo Es insultarlo Y tomar conciencia La manera de cambiar eso Es decir Primero hay que tomar conciencia Que está mal Y mucha gente O dice que no existe O dice que está bien Que sea así Eso está mal Es mi opinión Bueno Bueno, tenemos que despedirnos Juan Pedro La lista que ahora En septiembre Promueven ustedes ¿Cuál es? Nosotros estamos dentro Dentro de los jóvenes De la 93 Tenemos varias listas En la cual Las encabezo yo Pero tenemos varios referentes Varios gurises Que tienen capacidad Y son líderes Que la encabezan A junto conmigo ¿La tuya exclusiva ¿Hay alguna? Que sea la 93 Por ejemplo No, no Vamos a tener varias listas Varias listas La 193 293 ¿Y cómo pueden averiguar Los jóvenes? Bueno Pueden comunicarse Conmigo O a través de los jóvenes De la 93 En las redes sociales Y si no Con cualquier uno De los gurises referente Y ahí bueno Pueden acompañarme Perfecto Sí Déjame Solo felicitarte Porque la verdad Es un programa muy bueno Y que un joven como vos Porque también sos joven Tenga este espacio Y genere este espacio Es algo impresionante Bueno, muchas gracias Juan Pedro Nico Bueno, son muchas las listas Que te apoyan a vos ¿Cuántas? Por ahora 35 35 Pero vamos a Sigue sumando Eran 30 hace una semana Sí, ahora son 25 Y quiero que sean 60 Era 40 Que nos habías dicho No, pero ahora subís Bueno, ¿Cómo viene cambiando? Bueno Pienso para arriba Va sumando Bueno, Nico Entonces son El sector de las listas Digamos Las 35 listas Están agrupadas En algo que se llama Federación Joven Nos pueden encontrar En Facebook, Twitter Instagram Federación Joven Nos mandan un mensaje Y lo sumamos Porque esto está bueno Si te gusta la política O te gusta participación Participar de la organización De las cosas Está bueno que te sumes Porque bueno Así es como se descubre El potencial de la gente En esto Digo Perfecto Y en tu caso ¿Cuál es la lista? En mi caso La lista es la 50 Estoy con Sebastián López Que el lema es Arriba con fuerza Que invitarlo también Puede venir por acá Por el programa Cuando quiera Sebastián El palome El famoso palome El palome Arriba con fuerza Está en Facebook, Twitter Arriba con fuerza Arriba con fuerza ACF También en el mismo lema Está Aaron Que está con la lista 316 Si no me equivoco Aaron Rodríguez Que es acá de Río Branco Es acá de Río Branco Sí Un saludo a Aaron Que también está Córdimamente invitado Sí Que te apoyen ¿Cómo te ubican? ¿A ti? Por Facebook Con fuerza Sí Y por mi Facebook Por tu Facebook Sabrina González Sosa ¿No? Sabrina González Sosa De ahí sacamos las fotos Que mostramos hoy Bueno, les agradezco Por estar acá Un gusto Bienvenido más adelante A ver si en verano Organizamos un programa De verano De la laguna Estaría buenísimo Así que si andan por ahí Por la laguna Viste, ya tengo estudio Viste Ya tenés estudio Eso sí trae la comida Porque Tenemos que llevar la parrillada Bueno, así que bueno Les agradezco por estar Y nosotros nos encontramos El martes que viene A las 20 horas Por Canal 8 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!